Novena al Espíritu Santo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Señor, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y, así como los suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Que los perdonaréis, por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión, y muerte, y me daréis gracia, para enmendarme y perseverar, en vuestro santo amor y servicio, hasta el final de mi vida. Amén. Dios mío, Dios mío, Dios de amor y de verdad, autor de la santificación de nuestras almas, postrado humildemente ante vuestra soberana majestad, detesto en la amargura de mi corazón todos mis pecados, como ofensas hechas a vos, digno de ser amado sobre todas las cosas. Oh, bondad infinita, quien jamás os hubiera ofendido, perdonadme, Señor, Dios de gracia y de misericordia, perdonadme, mis continuas infidelidades, el no haber tenido valor para ejecutar cosa alguna buena, después de tantas veces, vuestra misericordia y gracia me han solicitado, reprendido. Dios mío, amenazado e inspirado amorosamente, me pesa y me arrepiento de la ingrata correspondencia e indigna ceguedad con que he resistido incesantemente a vuestros dulces y divinos llamamientos. Mas propongo firmemente, con vuestro auxilio, de no ser ya rebelde a vos, de seguir en adelante vuestras tiernas inspiraciones con suma docilidad. A este fin, alumbrad, oh fuente de luz, mi entendimiento, fortaleced mi voluntad, purificad mi corazón, arreglad todos mis pensamientos, deseos y afectos, y hacedme digno de gustar los frutos bienaventurados que vuestros dones producen en las almas que os poseen. Concededme las gracias que os pido en esta novena. En este momento, menciona la intención para esta novena. Si han de ser para mayor gloria vuestra, y para que yo os vea, ame y alabe sin fin en vuestra gloria. Amén. Invocación al Espíritu Santo Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y del cielo envía de tu luz un rayo. Ven, Padre de pobres, ven, de dones franco, ven, de corazones lúcido reparo, ven, consolador dulce y soberano, huésped de las almas, suave regalo. En los contratiempos, descanso al trabajo, templanza en lo ardiente, consuelo en el llanto. Santísima luz de todo cristiano, lo íntimo del pecho, llena de amor casto. En el hombre nada se halla sin tu amparo, y nada ver puede sin ti, puro y santo. Con tus aguas puras, lávalo manchado, riega lo que es seco, ponlo enfermo sano. Al corazón duro, doblegue tu mano, y ablande las almas que manchó el pecado. Vuelve al buen camino, al extraviado, y al helado enciende en tu fuego santo. Concede a tus fieles, en ti confiados, de tus altos dones, sacros etenarios. Aumento en virtudes, haz que merezcamos del eterno gozo, el feliz descanso. Amén. Noveno día, tú, en aquellos que siempre más te confiesan y te adoran, en tus siete dones, desciende. Dales alivio en la muerte, dales vida contigo en las alturas, dale los gozos que no tienen fin. Amén. Los frutos del Espíritu Santo Los dones del Espíritu Santo perfeccionan las virtudes sobrenaturales, al permitirnos practicarlas con mayor docilidad a la divina inspiración. A medida que crecemos en el conocimiento y en el amor de Dios, bajo la dirección del Santo Espíritu, nuestro servicio se torna más sincero y generoso, y la práctica de las virtudes más perfecta. Tales actos de virtudes dejan el corazón lleno de alegría y consolación, y son conocidos como frutos del Espíritu Santo. Estos frutos, a su vez, hacen la práctica de las virtudes más activa, y se vuelven un poderoso incentivo para esfuerzos aún mayores en el servicio de Dios. Oremos, ven, oh Divino Espíritu, llena mi corazón con tus frutos celestiales, caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que nunca esté yo cansado en el servicio de Dios, sino que, por continua y fiel sumisión a tu inspiración, merezca estar eternamente unido contigo, en el amor del Padre y del Hijo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno al Espíritu Santo, ven, oh Creador Espíritu, nuestras almas visitad, los pechos que vos creasteis, llene gracia celestial, pues sois Paráclito Espíritu, don del Padre Celestial, fuente viva, sacro fuego, unción santa espiritual. En tus dones sentiformes, tu promesa paternal, dedo eterno de Dios Padre, nuestras lenguas inflamad, ilustrad nuestros sentidos, el corazón inflamad, nuestros cuerpos, que son flacos con vuestra virtud, armad. Apartad los enemigos, danos la divina paz, y siendo vos nuestra guía, huyamos toda maldad. Por vos, al Padre y al Hijo, en esta vida mortal, conozcamos y creamos siempre tu divinidad. A Dios Padre sea la gloria, al Hijo gloria inmortal, y al Espíritu Paráclito, por toda la eternidad. Amén. Oremos. Oh Espíritu Santo, divinísimo consolador de mi alma, fuego, luz, y celestial ardor de los corazones humanos, si es para gloria de vuestra majestad, que yo consiga lo que deseo, y pido en este día, menciona tu intención. Dignados concedérmelo benignamente, y si no dirigid mi petición, dándome las gracias, que ha de ser para vuestra mayor gloria, y bien de la salvación de mi alma. Amén. No os dejaré huérfanos. Aleluya. Voy y vengo a vosotros. Aleluya. Y se alegrará vuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Enviad, Señor, vuestro Santo Espíritu, y serán creados, y renovaréis la faz de la tierra. Oremos. O Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles, con la ilustración del Espíritu Santo, danos el sentir rectamente, con este mismo Espíritu, y gozar siempre de su consolación. Por Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo, que vive contigo, y reina en la unidad del mismo Espíritu Santo. Dios, por todos los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.